Vamos a ver como se ve aquí con la cámara del lado. Pues sí. ¿Qué pasó, Yuka? ¿Qué dice la Yuka, menú? Te ponemos otra vez esa cancioncita, a ver cómo nos va. ¿Cómo se ríe Otoño a Yuka? ¿Otoño en inglés? Ajá. F-A-L-L, pues es de una forma que le dicen. ¿Ayotacajá? A-U-T-U-M-N. U-M-M, Atom. Pero nadie utiliza esa. Bueno, aquí en Estados Unidos casi nadie lo utiliza. It is fall. Pero tú puedes decir autumn. Atom. Como tú lo quieras decir. Puedes decir autumn, or autumn, or fall, fall. ¿Qué es esto con mojitos que llegaron ahora? Yo no estaba. Mira, se está comiendo la cámara, chaval. Ya perdí la cámara. No la puedo tocar, mira, porque un mojito de Topicón o de ellos. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ya vamos a convertirnos en zombie. Tú vas a decir una zombie muy blanca. ¿Más? ¿Puedo faltar más? Sí, vamos a coño, chaval. Eso mojito ya me corre a la cámara. Sí. Vámonos, Yuka. Vámonos. Claro que yes. Podemos salir. Así que saca la cámara en la camioneta. En la camioneta, sí. Sí, la otra voy a utilizarla. Es más, yo creo que no me va a ayudar. Ya estoy asegurado. Ya no me va a llevar mal. Yo estoy pensando venderla, seriamente. ¿Cuál es la venta? Sí, pero no me van a dar 3,000 dólares. Yo no la voy a dar. La vas a ver. Ponchale, pues yo voy a tratar de alejarme. Pero no la pones todavía porque tú la debes, ¿no? Ah, sí, pero yo la pago rapidito. Tengo nada más que pagar algunas cositas. Ven a tu, Dalia. Ya sale el mamá. Mala mamá. Mala mamá. Pues sí, pues sí. Ya estamos regresando. Ya el camino de bajada, obviamente, será un poquito peligroso, pero más fácil. Hay que tener precaución al bajar, ya que está medio arrojado. Se la cuestión de cualquier caída. De que te abre, te abre. Y no hay que poner malo. No hay que poner malo. Nada de eso. Estamos al final de la roca. Ya, gracias a Dios, hice una técnica para pedirle miedo a la altura. Ya no le tengo miedo a las alturas como antes. Así que, ya antes esto me mareaba, pero ya me dijeron como qué hacer. Hice tres vueltas en un bate y el cerebro se acomodó. Así que ya, porque es la altura, ya no me da miedo. Ya me voy a poner malo. Como la época de antes que me mareaba. Ya la altura ya no me, no me, no me, no son parte de mis miedos. Anymore. Not anymore. Ever, ever. ¿Tú no me mataban antes? Cualquier tontería, mira. Y ahí se quedó la, vete pa' allá. La, un mosquito que se pegó ahí. Que ya rechazó ese mosquito. No sé qué rico, niña. Tocita chévere, toma más otra. No, pierna otra, dale. Ahí está el español. Che querido, ¿qué pedido? Así me pasé una vez allá en Venezuela. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando en Venezuela? Gritándole a unos gringos en inglés. Me decían, che, yo no hablé, yo no hablé inglés. Yo no. Yo era en argentino. Pero Chama, los propios gringos, más blancos que un gringo. Y los ojos verdes, los dos. Y ahí me puse a ver con ellos y todo. Chama, los dos eran ingenieros. Y ganaban la pelota de billete en Venezuela. Estaba trabajando con la compañía ahí. Era cuando había unos convenios entre Argentina y Venezuela. Que estaban fuertísimos. Fuertísimos. Increíble. Increíble. ¿Cómo ganaban dinero Chama? Tenían una camioneta Chama. Qué amo hecha. Y los venezolanos mamándose en cable. Mamándose en cable. Y cuando uno va para allá, hacerle chichas y tizanas a los niños. Y a llevar coñazo de los malandros. Y en Perú, no ni se diga. Tú te imaginas tener un... En Perú tener un jefe venezolano. Que esos bichos tengan un jefe venezolano. No creo que haya uno. Y si hay, lo tengo que entrevistar. Tengo que decirle, Chama, ¿cómo hiciste esto? ¿Ah? ¿Cómo tú realizaste este sueño peruano? Que eres el único jefe en todo peruano. Ah, ellos vienen para acá. ¿Quién es ese jefe? ¿Quién es ese jefe? ¿Quién es ese jefe? ¡Ah! No, hijo, estás equivocada. Te equivocaste de sintonía. Sí, en Argentina son así. Ah, lo que más me tienen que hacer es... Sí. Para ellos mandar. Ajá. Lo bueno que yo digo, pues, lo que yo he visto. No son groseros, así que temen. Que temen.